Estos apartamentos y estudios elegantes se encuentran en el centro histórico de Sevilla, a solo 150 metros de la catedral. Están ubicados en una casa andaluza reformada y ofrecen conexión wifi gratuita y vistas impresionantes a la catedral y a la giralda. Los apartamentos Mariano de Cavia presentan una decoración elegante y todos incluyen salón con sofá, cama y televisión de plasma y cocina moderna con nevera, microondas y prostadora. La mayoría dispone de balcón o terraza encantadores. También se proporcionan toallas y ropa de cama de forma gratuita. Los apartamentos Mariano de Cavia están a menos de 5 minutos a pie de varios bares, restaurantes y tiendas, a 4 minutos también a pie de la calle comercial Sierpes y a 500 metros de los bares de tapas tradicionales del Bar Tío de Santa Cruz. El establecimiento está a 170 metros de la parada de tranvía de Plaza Nueva y a 250 metros de la Plaza de Toros de Sevilla, situada frente al río Guadalquivir. Los autobuses hacia el aeropuerto de Sevilla salen desde la avenida del Cid, situada a 12 minutos a pie junto a la Universidad de Sevilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.